Este es Woody, que vuelve a San Isaito a rescatarnos. Woody se había escondido en la mochila de Bobby. Se le ocurrió un gran plan para escapar. Tenía que subir al techo y llegar a la sala de control desde donde se manejaban las cámaras de seguridad. Slinky fue con Woody para ayudarle. ¡No! 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 No podré pasar si no paro el ventilador. ¡No! 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 ¡Oh, sí! ¡Lo conseguí! ¡Date prisa, Woody! Hay que intentar apagar el sistema de ventilación. ¡Date prisa! ¡Muy! 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 Debo impedir que alguien me vea Me pregunto que hará esta cosa ¡Bien! No olvides tener cuidado con las cámaras Seguro que me va a ser útil ¡Bien! ¡Guau! Me pregunto que hará esta cosa Esta ciudad no es lo bastante grande para los dos No Woody consiguió llegar a la sala de control ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!